Agencia virtual. En la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, continuamos innovando. Ahora implementamos la agencia virtual para proveer servicios en línea a los ciudadanos a través de virtual.registrocivil.gov.es. Beneficios. 24-7. Accesible en cualquier momento y lugar, sin regirse a horarios de oficina, a través de una computadora o dispositivo móvil conectado a Internet. No más filas. Pagos en línea con dinero electrónico o tarjeta de crédito Visa y Mastercard. Más seguridad. Documentos firmados electrónicamente y con validaciones directamente desde nuestra base de datos. Servicios. Inicialmente, la ciudadanía podrá obtener sus certificados de registro civil de nacimiento, matrimonio y unión de hecho en formato electrónico desde un computador o dispositivo móvil con acceso a Internet. Posteriormente, se adicionarán nuevos servicios y formas de pago. Agilice sus trámites y acceda a nuestra agencia virtual los 365 días del año, las 24 horas del día. Registro Civil. Más cerca de ti.